Así es, muy buenas tardes. En particular en este momento la votación no le está saliendo a favor a Biden. Ya vamos a estar hablando respecto de la subida del techo de la deuda en los Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar respecto del clima extremo, porque va a aumentar el presidente la respuesta ante emergencias climáticas. Elogió Biden la capacidad de los Estados Unidos para hacer frente al clima extremo durante una reunión con los líderes de su equipo federal de preparación y respuesta ante emergencias el miércoles. Un tercio de los estadounidenses se han visto afectados personalmente por condiciones climáticas extremas. Con los impactos del cambio climático que se intensifican rápidamente, más y más estadounidenses se verán afectados. Es por eso que también hemos invertido tanto para asegurarnos de que lidiamos con el cambio climático como para mitigar eso, decía Biden. El año pasado rompió una serie de seis años de temporadas de huracanes por encima de lo normal, siendo el huracán IAN el más fuerte de ese año que generó vientos de 150 millas por hora y azotó Florida y Carolina del Sur. El año pasado rompió una serie de seis años de temporadas de huracán IAN el más fuerte de su equipo federal de preparación IAN el más fuerte de su equipo federal.